Vamos a ver cómo decorar este final del mango. En este otro ejemplo, lo que le he puesto fue fruncida, una cinta fruncida, entonces la pegué en todo ese borde. Entonces no se ve la terminación ni del comienzo del mango ni de dónde terminó la cinta. Lo que le hice fue pegarle esa cinta y le puse incrustado unos cristales similes faros que aquí arriba. Pero en este otro caso, lo que voy a utilizar va a ser una cinta con cristalitos. Se le podría poner también encaje, se le podría pegar encaje, se le podría pegar otra cinta, con la misma tela hacer tipo una faja. Las posibilidades son amplias. A ver si logro abrir esto. También venden unas fajas con cristales que están sobre una malla de tela. Entonces se le puede colocar en el borde final y quedaría el acabado brillante y al mismo tiempo muy actual, ¿no? Ahora que se usa mucho la pedrería, medimos la altura, voy a hacer por aquí. Si quiero podría ponerle también un poco de encaje, no hace falta. Lo voy a pegar, no donde termine el mango, sino un poco más arriba, ¿vale? Y simplemente lo voy a pegar. Vamos a poner silicona caliente. Vamos a pegarlo al primer extremo. Y a medida que vamos pasando el fajín, le vamos poniendo un poquito más de silicona. Y aquí terminamos. Lo pegamos despacito, paciencia, para que quede prolijo. Le sale un poco de silicona. Lo arreglamos. Y ya estaría la parte posterior del ramo con la cinta. También podría haber entrelazado otra cinta de color, haciendo entrecruzados y aquí hacerle un lazo. Hay mil maneras de decorar los mangos. Pero mil maneras. Vale. Esto es una. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El mango con veagrass. ¿Vale? Y forrado con tela también. Pero todo aquí va a salir como hojas verdes. ¿Vale? Entonces lo vamos a ver en el próximo video.